¿Qué es la Fuerza Política de la Juventud? y de las nuevas generaciones de México. Necesitamos que todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos estén involucrados en este relevo generacional y en esta nueva forma de ser política. Así que nosotros necesitamos la participación de todas y de todos. Necesitamos que todos los partidos políticos se involucren para trascender, necesitamos que se involucren para legislar y así obtener los resultados que realmente México necesita.